A mediados de octubre de 1922, 300.000 jóvenes italianos, vestidos con camisas negras, armados hasta los dientes y decididos a todo, comenzaron una marcha hacia la capital del país, Roma. Para cuando llegaron allí el día 25, la violencia había devastado las carreteras. Los comunistas habían sido apaleados e incluso algunos fusilados y colgados. Los comercios, bibliotecas o edificios que ostentaran simbología socialista fueron incendiados. Todo a partir de la orden de un solo hombre, que incluso como civil podía pasar por encima de las decisiones de la policía o de los militares. Una figura que cuatro días más tarde recibiría el cargo de primer ministro de Italia, obteniendo así el poder para gobernar la nación. Así comenzó la dictadura de Benito Mussolini, un régimen nacionalista y liberal que aplastaría al pueblo italiano con un puño de hierro, dejando centenares de miles de muertos y que serviría de inspiración a un joven Adolf Hitler para realizar su tercer reino en Alemania. A diferencia del nazismo, es muy difícil estimar cifras oficiales sobre la cantidad de muertos que dejaron los más de 20 años de fascismo en Italia. Pero sí conocemos el horror que tuvo que vivir la gente bajo la tiranía de un hombre, que con la excusa de amar el glorioso pasado romano, hostigó, torturó y violentó a su pueblo de maneras inimaginables. El gran fuerte de Mussolini era la propaganda. No solo en su eufórica y casi grotesca manera de hablar, que infundía a las masas fascistas de una profunda pasión, sino en las decisiones estéticas con las que gobernó. Su admiración por el imperio romano lo llevó a rediseñar la capital italiana con una arquitectura que apuntaba a recordar la gloria de los emperadores, la gada de edificios magnánimos y estatuas. Las fotografías del dictador poblaban las fachadas de los edificios más importantes de la ciudad, siendo muy recordadas las imágenes en el cuartel general del partido fascista, el Palazzo Braschi, que siempre mostraban la cara del líder atento, mirando hacia la gente como en un gesto de vigilancia constante. Pero detrás de esta mascarada de grandilocuencia se escondía un régimen que brutalizaba al pueblo italiano. Un ejemplo es una de las recordadas frases de Mussolini durante uno de los inviernos más terribles que vivió el país. Me alegra que haga tanto frío. De esta forma nos libramos de los débiles. Por supuesto, los débiles eran aquellas personas que no tenían un techo bajo el que vivir. Italia era una nación cuyo norte era bastante próspero y respondía a las leyes gubernamentales, mientras que el sur era bastante pobre, además de que allí cada región se gobernaba de manera autónoma, ya fuera a través de instituciones autoconvocadas o caudillos que disponían de sus propios ejércitos milicianos. Las detenciones y redadas a opositores de Mussolini eran constantes, especialmente entre aquellas personas sospechadas de estar afiliadas con el comunismo. Las cárceles italianas nunca vieron peores condiciones que durante el fascismo y no distaban mucho de las condiciones de hacinamiento en las que más tarde vivirían los presos en los campos de concentración. Normalmente utilizaban literas de metal sin colchones en celdas superpobladas por las racias, donde entraban muchas más personas de las que debían. Una de las redadas masivas más emblemáticas fue la que se dio antes de que Adolf Hitler visitara Italia. El Duce, preocupado por cualquier incidente que pudiera molestar o poner en peligro la estadía del Führer, decidió lanzar tanto a la policía como a los camisas negras a la calle y detener a cualquiera que mostrara hasta el menor signo de oposición contra el régimen fascista o el nazismo. Otra de las terribles decisiones de Mussolini fue la de imponer un solo lenguaje en todo el país. Debido a las divisiones sociales en una Italia fracturada tras la Primera Guerra Social, las distintas comunas hablaban sus propios dialectos, distinta al italiano romano que hablaba el Duce. Por supuesto, parte del nacionalismo que proponían los fascistas estaba relacionado con imponer la cultura romana a lo largo y ancho de la nación, por lo cual un italiano debía verse como Mussolini y hablar como él. El proceso educativo en las áreas campesinas fue llevado a cabo con sangre y fuego. Para cuando toda Italia había adoptado el acento romano como su forma natural de hablar, los pueblos más distantes habían sufrido todo tipo de abusos. El dictador creía en la frase, la letra con sangre entra, al igual que lo hacían Hitler en Alemania y Franco en España. La privacidad en la Italia fascista era un privilegio, no un derecho. Normalmente los camisas negras se movían entre el pueblo como civiles, pero estaban atentos a cualquier demostración de disconformidad por parte de los italianos, lo cual también aplicaba a las escuelas y los lugares de trabajo. Los teléfonos, que pertenecían principalmente a las personas de clase alta, estaban intervenidos, y la mayoría de las comunicaciones eran monitoreadas en búsqueda de posibles disidencias o conspiraciones en contra del Duce. Es importante destacar que al menos hasta 1938, ser judío no era un problema particular en la Italia de Mussolini, ya que el movimiento fascista era nacionalista, pero no antisemita, y su gran enemigo eran los comunistas y los inmigrantes. Más adelante, debido a la profunda alianza entre el Duce y Adolf Hitler, los judíos italianos serían enviados a los campos de concentración de los nazis. Hasta ese momento, el gran enemigo de Mussolini y sus hombres era el comunismo. Los militantes de izquierda eran arrestados, golpeados y colgados en las calles. El método más común era disparar siete veces a los socialistas, para luego colgarlos boca abajo como humillación pública en plazas, gasolineras o postes de electricidad. Irónicamente, esa sería la forma en que moriría el propio Benito Mussolini. Por otra parte, el dictador italiano sabía que mantener a la juventud involucrada en sus políticas sería una parte fundamental para que el fascismo se mantuviera en el poder. Por esto, aplicó una política similar a las de Alemania con la juventud de hitlerianas. Los niños de Italia debían pertenecer a grupos sociales, como los Boy Scouts, en los cuales se les adoctrinaba dentro del fascismo, se les enseñaba a ser un ciudadano italiano correcto, además de que se les brindaba instrucción militar básica, por lo cual no era extraño ver filas de infantes marchando con fusiles al hombro por los pueblos. El Estado fascista quería convertir a todos los hombres en la policía de sus propios vecinos, lo cual era una forma de imponer el orden por medio de la coerción, sin la necesidad de militarizar profesionalmente a grandes contingentes de personas. El rol de las mujeres durante el fascismo fue mantenido como en el resto de Europa durante los años 30 y 40. Debían ser amas de casa y su trabajo principal era el de mantener a su familia bien atendida, así como la casa limpia. Por otra parte, Mussolini deseaba aumentar la población italiana, por lo cual el régimen fascista hacía particular énfasis en la sumisión de las mujeres frente a los hombres, además que era su deber para con el Estado tener la mayor cantidad de hijos posibles. Cuanto más grande la familia, mejor, especialmente si los niños eran varones, ya que eventualmente se convertirían en camisas negras para preservar el poder del duche. El gobierno premiaba a las familias numerosas, mientras que castigaba duramente a las mujeres, especialmente las jóvenes, que elegían rechazar ese destino, y las enviaban a asilos especialmente diseñados, donde debían vivir como pupilas o eran tratadas como enfermas psiquiátricas. Por supuesto, esto era aún peor en el trato a los homosexuales de cualquier sexo, que eran tratados como criminales y debían esconder su verdadera identidad para evitar la cárcel o la muerte. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Historia Militar. Permanece atento a nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!